Hola, ¿cómo están? Aquí desde casita, su servidora Glenda Rivera, también parte de la directiva de la Fundación Mebif. Tengo el honor aquí de tener a nuestra directora fundadora de la Fundación Mebif. Pues este va a ser un video live para todos los que nos están viendo y para los que deseen estar en contacto con nosotros. Esta es la introducción de Rosy Triago. Ella es la única que puede contarnos mucho de ella y aquí la dejamos en este momento. Rosy, preséntate por favor. Antes de empezar voy a compartirlo en mi Facebook personal. Aquí estamos. Así es. Sí, un momento por favor, me disculpan. Y después lo compartimos con todas las emprendedoras. Sí. Estamos en un día muy precioso, hazlo nomás, con gusto. Hasta eso yo estoy hablando, hablando aquí hasta que tú puedas terminar de hacer tu compartición. Sí, lo compartimos. Hola a todas chicas que están ahí, nos están mirando. Estamos ahí. Besitos para todos. Lorelie, ¿cómo estás? Lorelie. Pues aquí estamos juntas, pero con la distancia. No hay un metro cincuenta, pero... Un metro, un metro, estamos bien. Bueno, gracias a Dios estamos muy positivas. Gracias a Dios estamos saludables y deseamos lo mejor para todas y cada una que se sientan bien. Pues ahora, en este momento, estamos esperando a que Rosy esté lista. Bueno, ya lo compartimos otra mano. Bueno, Rosy, ahora sí. Cuéntanos, si estás ahora, en este momento, nos vas a contar de ti, nos vas a contar de la fundación, nos vas a contar todo lo que es Rosy Intriago. Ay, Rosy Intriago, Rosy Intriago. Bueno, Glenda, muchísimas gracias. Es la primera vez que... No, la primera vez que estoy siendo entrevistada por Glenda. Y, pues claro, la introducción un poquito diferente porque todas las emprendedoras de esta semana que están muy activas y muy, muy, muy bien, trabajando mucho por todo su emprendimiento, pues estoy siendo entrevistada en vivo, normalmente es por medio del programa interno, pero bueno, es así, estamos aquí en el vivo. En el aquí, en el ahora. Me gusta mucho la activa, o sea, estar en el momento. Bueno, sí, muchísimas gracias, Glenda, muchas gracias a todas las chicas. Vamos a mencionarlos a uno por uno, a decirles gracias por todo el esfuerzo que han tenido durante esta semana. Lorely, que está ahí, tenemos a Sandra, tenemos a Luis, tenemos a Picastro, Alexandra, a Cecilia, Ana, Doña Ana, que fue la primera. Hay una lista todavía de espera que tienen que ser introducidas solo esta semana que hemos empezado. Hemos establecido este proyecto, estamos todavía en la semana de establecimiento, en la semana cero, vamos a decir. Y a todas, a todas estas personas que han trabajado con nosotros durante esta semana, les doy muchísimas gracias por esa confianza que tienen en ustedes y por esas, por esas ganas de querer desarrollarse en medio de todo lo que está sucediendo. Bueno, y diciendo eso, a ver, después de haber dicho eso, pues ahora sí va el tema Rosy, ¿no? Adelante, Rosy, todo tuyo en el vídeo. No, pero no lo vamos a hacer tan largo. Rosy, pues, yo tengo, yo vivo, bueno, soy de Ecuador, vivo acá en Holanda ya 20 años, este año 20 años, años. Y vine, pues, vine por un impulso de querer desarrollarme, de querer saber qué es el mundo en realidad. Y, pues, 20 años después, aquí tienen a Rosy, realizando sus sueños, realizando su, realizando su, este, su deseo de... Crear una fundación. Sí, de crear, no solo una fundación, sino de crear y desarrollar y coger el mundo entero con mis manos, no importa la situación en la que estemos. Yo vine a Holanda para desarrollarme y hasta ahora, gracias a Dios y con todo el apoyo de las personas a mi alrededor, lo he logrado en los diferentes, en los diferentes aspectos. El primero personal, luego familiar, luego este, este profesional y ahora como emprendedora, o sea, como iniciadora de proyectos y desarrollo. Y que me gusta mucho, me gusta mucho de haber descubierto de que, de cuánto es posible, ¿no? De tantas cosas que se pueden hacer y que por una, una, por una u otra manera estamos siempre limitándonos a no, a no querer o a no saber cuánto podemos todos. Como dije, incluso en una situación como la que estamos viviendo todos, se puede, se puede hacer lo que nosotros deseemos hacer, ser teniendo las posibilidades, teniendo, siempre hablo de recursos, teniendo los recursos, y cuando hablo de recursos no hablo, de recursos económicos, del papelito o de lo que ya ahora solo se ven números, por medio de las pantallas, no hablo de eso, sino porque hay muchos recursos, no es solo el dinero si lo ves o no lo ves, sino hay mucho que tenemos, entonces de eso depende cómo nosotros nos queramos desarrollar. Bueno, y la fundación pues fue justamente eso, la decisión de desarrollar un medio de facilidad para que la comunidad de hablo hispano aquí en Holanda se pueda desarrollar en cualquier tema, en cualquier emprendimiento, porque hay mucho potencial, hay mucho profesionalismo que el país aquí necesita, aquí en Holanda necesita y lo que hace es que busquen otros países porque no se encuentran. Y yo siempre me pregunto, pero por qué no se encuentran, si aquí hay muchos ecuatorianos, muchos colombianos, muchos venezolanos, mucha gente de habla hispana. Hay mucho potencial, hay muchos emprendedores, lo que pasa es que no se dan a conocer, o por uno u otro motivo, ya sea por la lengua, ya sea por el miedo, ya sea por su propio bloqueo. Pero qué es lo que tú nos estás diciendo, qué es lo que tú recomiendas para todas las personas. Sí, en base a eso fue cuando surgió la idea de que por mi propio emprendimiento también elevar a más mujeres, empecé con mujeres a desarrollarse en lo que ellas deseen. Y así pues se surgió la fundación hace siete años, siete años, donde en un jardín como este, en la que mi casa, donde vengan todas, invité a todas y fueron como unas quince, quince diferentes nacionalidades. Tenemos muchas fotos y muchos recuerdos de eso, eh. Sí, ahí empezó la fundación, pero claro, no empezó como una fundación... Fue simplemente en ese tiempo una idea tuya. Con una idea, una idea, pero que esa idea yo la venía visionando de la manera como, o sea, vamos a ver qué sale de aquí, pero me gustaría poner esto y esto y esto. Pero claro, no soy de las personas que avanza hacia el futuro con palabras, sino que trato de trabajar en este momento y el futuro lo veo viendo en lo que voy desarrollando. Y nunca me enfoco ni en el futuro ni tampoco me quedo en el, vamos, en la experiencia y pensamientos del pasado. Sino que siempre acá, esto es lo que tengo, esto es lo que quiero, qué puedo, qué facilidades me brinda, dónde, cuándo, si estoy aquí y si tanta gente se ha podido desarrollar, por qué no y por qué no los demás. Entonces, eso, así empezó la fundación. Y el año pasado, entonces, ya cuando vi que la fundación creció demasiado, mucha gente, mucha acogida, y yo estaba como, ay, mi familia, mis hijos chiquitos, tengo que también darle atención. Pues sí, cuando dije, no, esto tiene que tener una ayuda de arriba, o sea, yo sola ya no puedo. Entonces, bueno, puedo, pero tenía que reducir, hacer muchos cambios. Entonces dije, no, voy a buscar al gobierno holandés y pedir ayuda de ellos para que esto se haga mucho más grande. Y que se desarrolle de una manera más, mucho más profesional también. Y fue así. Y eso es lo bonito, que lo conseguiste. Entonces, el MEVIF, la fundación MEVIF fue prácticamente legalizada este año. El año pasado. El año pasado ya legalizado y todo. Sí, sí, en medio de una situación también bastante estresante, que era la presentación de nuevos emprendedores, pero fue muy bonito y al mismo tiempo había, hubieron muchos inconvenientes. En ese medio decidí. Fue un tiempo de aprendizaje todavía. Sí, justamente. Como digo, siempre aprendemos todos los días, ¿no? Sí, justamente en ese medio decidí crear la fundación porque dije, esto tiene que desarrollarse y si no la creo ahora es nunca. Tengo la posibilidad, la posibilidad, sí, la tengo, ok, vamos. Tiene que te detiene, entonces, bueno. Sí, entonces fue así como se legalizó la fundación y pues desde mayo hasta enero, pues dije, voy a irlo haciendo poquito, poquito, porque era también el crecimiento de mi hijo junto con la fundación. Mi hijo, dije, mientras él tenga cuatro, hasta que vaya a la escuela con cuatro años, pues yo voy desarrollando poco a poco, tanto mi emprendimiento como el emprendimiento de Mefi. Y así fue, entonces en este año en enero dije, bueno, estos días son para trabajar para Mefi, estos días son para trabajar para mi instituto. Y entonces ya empezó a fluir más. Pero cuando ya estábamos justamente en entrar en todo el desarrollo, boom, llegó lo que todos estamos viviendo ahora. La pandemia. Pero bueno, también, hasta esta pandemia, tiene también su lado positivo, Rosy. Es que sí, lo que sucedió fue que la pandemia, la primera semana, yo dije, ok, ¿para qué está sucediendo esto? ¿Qué tengo yo? ¿Cómo puedo? La primera semana fue de mucha observación. ¿Cómo lo hago? ¿Qué puedo hacer ahora? La primera semana, de un momento a otro, empecé a introducir mi propio emprendimiento. Y luego dijo, ok, Rosy está siendo conocida por el emprendimiento, pero la tengo a Mefi al lado. Entonces, tengo que hacer, quiero hacer algo por ella. No tengo, sino que quiero hacer algo por ella. Es tu deseo, como fundadora de la fundación. Pero también tienes tu propio emprendimiento, Rosy. Has hablado mucho de la fundación, pero ya eso ya también lo hemos expuesto. Ya muchos emprendedores y muchos espectadores ya saben lo que es la fundación Medi. Ahora yo quisiera, ¿quieres ajuntarme un poquito más? Bueno, porque yo quería también hablar de tu emprendimiento. Sí, seguro que sí. Vamos a hablar de mi emprendimiento porque es de donde salió la fundación prácticamente. Prácticamente, sí. ¿Qué quería agregar? Que en este momento de la pandemia, de la cuarentena, pues dije, algo tenemos que hacer. No nos podemos quedar separadas porque la fundación, las oficinas están cerradas por ahora. Pero yo quiero continuar. Si esta gente siempre me ha apoyado cuando estaba todo bien, en este momento tenemos que seguir apoyándonos. Entonces fue ahí cuando creé, dije, este plan lo quiero hacer. Voy a buscar a las personas que siempre estuvieron conmigo, quién quieren ingresar, cómo lo vamos a hacer. Y empezamos el plan de esta semana, que era ingresar un día, durante toda la semana, un emprendimiento. Dos o tres o cuatro emprendimientos por día, pero de una manera muy profesional. Están entrevistándolas, que nos hablen, que nos expliquen qué nos pueden ofrecer en base a sus conocimientos, en qué pueden ayudar a las otras personas que están en casa, los tips, la información en cuanto a lo que cada emprendimiento sabe. O sea, dándole la oportunidad a cada emprendedor que se dé a conocer lo que ellos pueden brindar para la humanidad, para toda aquella persona que desee también conocer y también hacerse más consciente de lo que en realidad tenemos ahora. Sí, ese fue el proyecto, esa fue la idea. Entonces, bueno, un proyecto online para las nuevas emprendedoras, una nueva fase durante la pandemia. ¿Cómo lo hacemos? Pues ya ahorita está funcionando. Tenemos emprendedores desde Ecuador que hacen sus propios vídeos, que quieren desarrollarse, que quieren ser más conocidos. Y de otros países también, pronto vienen de Bélpica, desde Francia, desde diferentes países. Entonces, estamos poco a poco, incluso como dije, tengo una lista de espera para hacer las introducciones. Pero como lo combinamos todo, familia, trabajo, oficina, educación y todo en casa, entonces va poco a poco. Así trabajo, no me estreso, no hay nada por qué correr, sino que todo llega en el momento indicado. Y yo siempre estoy actuando en lo que a mí me hace sentir bien. Y hacer este trabajo para Mephi es como una, vamos a decir, es como una inspiración. Es una inspiración, es un, me gusta, me gusta. Es una inspiración, sí, verdad, muy lindo. Bueno, y eso era lo que quería concluir con el tema Mephi para pasar al tema emprendimiento de Rosy. Bueno, y el llamamiento para todas las emprendedoras, ya ahora sí te vas a tu emprendimiento. Ah, bueno, me falta algo. Bueno, pues con toda la historia que ya he contado, pues seguro que, este, no tanto seguro, sino que se les invita a todas las personas que están interesadas y que quieren desarrollarse con un, con un, este, con una plataforma bien puesta, con una plataforma online por internet profesional donde se pueda hacer intercambio desde, intercambio, o sea, transmitir el conocimiento profesional o no profesional, no emprendimiento. No tiene que ser específicamente que si soy profesional puedo o no. Si tengo una idea, una idea y quiero desarrollarla, quién me apoya, cómo lo hago, cuál es la manera de poder, este, hacer conocer mi proyecto. Esto es lo que ofrece la fundación ahora. No necesito saber mucho de su emprendimiento, más bien solo tiene que usted mismo, este, transmitirlo. Sí, nosotros lo que damos es esta facilidad y en español, que acá en Holanda no las había más que para las embajadas, había una oficina en español. Aquí ahorita tenemos una oficina física que cuando sea el momento de volver a trabajar con ella, en el edificio World Trade Center, donde atenderemos todas las personas. Y un espacio, sí, un espacio para hacer, este, capacitaciones y todo, también lo tendremos ahí. Bueno, eso lo haremos cuando termine el lockdown, nos vamos todavía para el World Trade Center. Hay mucho, hay mucho, mucho, mucho que hay por hacer, por hacer, porque mientras yo tenga vida, mientras esté sana, me siento muy sana y muy bien, así que hay mucho que se puede hacer. Y luego, pues a todas las personas les invito que formen parte, que se unan y que no se queden callados con miedo por el hecho de que se está pasando por todo lo que se está pasando. Desarrollense en medio de todo lo que está sucediendo, que es justamente el momento perfecto y el momento de donde nacen las flores, las mejores flores y los mejores, a los caballeros, ¿cómo les podemos decir? Los mejores momentos, los mejores emprendimientos. Los mejores frutos. Sí. Sí, bueno, y después de esto, sí, después de esto puedo pasar entonces a mi propio emprendimiento, de donde nació, me fui, prácticamente. Bueno, muchas gracias, Rosy, nos parece una explicación súper, súper, que es muy interesante, muy linda. Gracias por tu aportación y gracias por tu idea de haber creado esta fundación. Yo, como también miembro de la fundación, me siento muy orgullosa, muy halagada de pertenecer a esta fundación. Bueno, ahora háblanos de tu propio emprendimiento, pues, ¿de dónde salió tu propio emprendimiento? ¿Qué es tu emprendimiento? ¿Qué es lo que tú nos ofreces? ¿Qué es lo que tú haces? Bueno, yo lo sé, pero tú explícale para el resto del público. Bueno, sí, oh, mi emprendimiento tiene otra historia. El emprendimiento nació en el 2014. Sí, sigue hablando, déjame ver si todos estamos ya. Sí, sí, estamos conectados. Saludos, chicas. Sí, en el 2014. En el 2014, después de haber pasado por una situación, como lo he dicho en algunas ocasiones, una situación similar o casi similar a lo que el mundo entero está pasando, pero en ese tiempo la pasé yo sola con otra personita, pero fue casi similar, donde hubo un encierro de un año y un mes. Pero ese encierro quería yo tenerlo obligatorio, o sea, no obligatoriamente, sino que yo deseaba tenerlo. Sin embargo, ahí yo tenía la obligación de tener que salir para hacer consultas y eso y revisiones y todo. Pero entonces desde ahí, desde cuando ya todo pasó. De esa propia experiencia. Sí, cuando ya todo pasó, entonces nació Rosy. Antes había Rosy, sí, pero ahí nació otra vez Rosy. ¿A qué? A desarrollarse en lo que de verdad le gustaba hacer y no ser más, vamos a decir, colaboradora de organizaciones, porque estuve 12 años de experiencia después de haber estudiado lo de gerencia comercial. Diferentes países, empresas como empresas de petróleo, empresas en Alemania, en Inglaterra, aquí en Holanda, en la Patent Office, aquí en Reisbach, European Patent Office, la oficina europea de patentes, aquí en la PDVSA. Mucha, 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 mucha experiencia de trabajo en organizaciones. Pero ya, claro, en el 2014, ahí nací con la nueva idea de yo quiero cuidar de la salud, de mi salud, y saber cómo cuidar de mi salud y cuidar de la salud de los demás. Y ahí nació el instituto, que primero fue Free Your Mind, nació como consultoría, mientras yo estudiaba, iba poniendo los diferentes, vamos, servicios. Entonces nació este... Entonces tu servicio en ese tiempo de Free Your Mind era de ayudar, o sea, ¿cuál era el... Free Your Mind, sí. ¿Qué era lo que tú ofrecías en ese tiempo? En este, cuando estaba recién empezando con los, con los estudios de, de, como decir, de salud, no lo voy a decir medicina, pero vamos a decirle de salud, empezamos como en la parte mental del ser humano, o sea, ¿cuáles son los límites del ser humano? ¿Qué es lo que, qué es lo que limita? ¿Cuáles son, por qué una persona no se puede desarrollar cuando desea donde quiera que esté? Entonces, a perder los miedos, a encontrar su propio yo. Todas esas investigaciones, estudié biología, neurología, emociones, y también este, en ese momento. Ese fue Free Your Mind, y luego pasé a Finsei. Después pasé una nueva etapa. Sí, pasé a Finsei, que es la unión de Free Your Mind, F, Y, Y, M, y C, consultoría, y es una unión de todo. Luego de Finsei, pasé al instituto cuando ya me sentí, ya son siete años, me sentí ya que había hecho más estudios, mucho más, están mucho más preparadas en todo lo que eran enfermedades, de análisis, de investigación, de, 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 ¿cómo se dice? De, de, de saber cómo una persona puede autoayudarse en cualquier situación de enfermedad, en cualquier situación crítica, para los médicos prepararlos no solo, porque no solo existe la, en los farmacéuticos, nosotros trabajamos juntos con ellos. Cuando no hay esa posibilidad, entonces hay la posibilidad de los investigadores, de biociencias. Yo no solo, no solo estudié investigación en ciencias, sino biociencias. Lo que tiene que ver con la naturaleza. Que se conecta desde la biología, desde la neurología, lo que sea, hacia la naturaleza del ser humano, y, del ser humano, y también de la naturaleza. Entonces, ese fue mi, esos fueron mis estudios. Entonces, ya en el año pasado, 2018, 2019, creé muchos métodos de estudios para instituciones. Tengo diferentes métodos, creé libros, el, el, el arte de vivir una vida saludable, también creé lo que es el libro de, este, el, ¿cómo se llama ese? Aprender, desaprender para emprender. O sea, mucha gente dice. Eso es muy interesante, todavía no lo hemos visto, ¿eh? En el emprendimiento de nuestra directora. Todavía no está, poquito, poquito, sí. Poquito, poquito, pues ya nos está haciendo un receso de todo lo que va a venir después. Pero bueno, ya está el libro, los libros y todo. Y acá sí está, estamos listas, listas. Vamos a estar preparados para muchas más sorpresas que van a venir. Y acá sí estamos listas. También tengo el libro, este, el emprendimiento fase cero, pero basado, conectado con la salud. Conectado desde cuando una persona está con un bloqueo, entonces vamos a usar el emprendimiento. Para que se autoayude con su propia salud, basado en su propio emprendimiento, que es hacer lo que le gusta. O sea, siempre dije que un emprendimiento no es poner una empresa. Un emprendimiento es desarrollarse en cualquier situación en la que nos encontremos. Y que desde ahí salga un emprendimiento y que después salga una super empresa y es otra cosa. Sí. Pero siempre la base. La base tiene que estar bien. Sí. Entonces ese es el libro, el, 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 la base, este, ¿cómo es? El manual de emprendimiento que es muy chiquito, pero muy especificado. Y el otro es el desarrollo personal. El desarrollo personal es un libro que he escrito en base a la bicicleta holandesa. Ay, qué bonito. Sí, es una, es mi historia, pero con la bicicleta, porque siempre, desde que llegué acá, la bicicleta siempre ha sido mi compañera. Me ha llevado, no hemos caído, no hemos levantado juntas, pero siempre hemos estado juntas. Dime a la misma. Yo creo que nos pasa mucho nosotros los extranjeros cuando venimos, cuando emigramos a otro, a otro parte del país de acá de Europa. Porque te digo, nosotros no, desde pequeños no estamos acostumbrados a hacer todo en bicicleta. Entonces nos tocó, cuando venimos aquí holandesa, nos tocó hacer eso. Pero mira, qué bonito ese libro. Sí, sí. Hay, hay muchas, hay muchas más sorpresas. Mira, es que estamos tan, bueno, es este emprendimiento, Rosy, estamos muy contentas de escuchar y muy entusiasmadas, muy positivas, porque queremos aprender de, 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 de cada uno de nosotros. Esa es la fundación, eso es el emprendimiento de cada, que tiene mucho potencial, tiene mucho que brindar. Ahora solo depende de cada uno de nosotros que queramos aceptar a cada una de esas personas para también a sí mismo apoyar y que nos apoyen a nosotros. O sea, eso es una cadena. Esa es la fundación, queremos hacer una cadena con la fundación. Pero tu emprendimiento, ¿qué, cuál es tu función con la fundación? Con el instituto. Oh, no, tú, tú. Tu emprendimiento, tú es tu, tú, es lo que tú ofreces para la fundación, porque tú eres la que estás haciendo los flyers, la gente. Pero me estás hablando de la fundación. No, de tu emprendimiento, de tu emprendimiento para la fundación. Sí, yo estoy haciendo todos los flyers, los videos, todos los que ven en la página, sí, es verdad. Eso no tiene nada que ver con mi instituto, para nada. Para nada, ok. Es un apoyo, una ayuda para la fundación. Sí, o sea, eso es lo que quería que destaques, porque todos sabemos, a lo menos las emprendedoras que estamos, lo bonito que estás haciendo, ayudando a cada una de estas emprendedoras a que también desarrollen también su propio potencial, porque es una ayuda lo que tú estás prestando. Sí, eso es un conocimiento que está ahí guardado, como dije, trabajé por 12 años en desarrollo organizacional a nivel internacional, y claro, durante todo este tiempo soy yo, para hacer mis libros, soy yo, o sea, yo mismo desarrollé la pasta de mi libro, la portada de mi libro, las hojas, el logo, todo, todo, todo. Entonces yo mismo lo he desarrollado, que todavía no lo he mostrado, porque falta poquito, falta poquito. Muy interesante. Entonces, al haber yo desarrollado todo esto durante todos estos años, incluso las fotos que están en los libros, que son de verduras, que son de deporte, que son de propias implantaciones, todo lo que está como foto en los libros, también es mi propia creación. Entonces, sí. Lo que tú sembraste, lo que tú, eso también es algo, un tema muy... Hay mucho que hablar, es de eso, pues yo pienso que usted tiene tanto tema que decir cada semana, porque bajemos, esa es la plataforma también, cada semana, cada emprendedor con su emprendimiento va a decir y a contar sus cosas. Usted me ha contado mucho, pensábamos hacer un video muy corto, pero mira, no importa, hay mucho que contar. Yo sé que Rosy es un mundo, y todas, así como todas las emprendedoras, tenemos mucho que contar, tenemos mucho que decir, mucho que transmitir, mucho que dar a los demás, y eso es lo que hace el valor del ser humano. Ahora, Rosy, tú sigue contando con lo que la fundación, o sea, mi aportación hacia la fundación es en la parte de desarrollo de emprendimiento, no de salud. Si alguien necesita alguna información, o hacer una consulta, o qué sé yo, o comprar algún libro con un plan de autoayuda, pues eso es en mi instituto. Eso no tiene nada que ver con la fundación. Es separado de la fundación. La fundación no tiene nada que ver con salud, ni con farmacéutica, nada. Con temas de paramédicos, sí, pero como coach, como este, vida sustentable, pero no de medicina, vamos a decir de salud, es algo así de investigación. Por eso, todos los temas de investigación de salud están en mi instituto. Los voy a dejar ahí abajo. Mi instituto tiene una página donde pronto estaremos unos 4 a 5 especialistas trabajando juntos por internet también desde la plataforma ecuatoriana, que están en Rusia, ecuatoriana, de otros países. Muy interesante. Nos vamos a juntar ahí, y que son médicos, médicos farmacéuticos, y se están uniendo en el instituto. Y para mí eso es un gran logro, una combinación de trabajo en este momento muy fuerte, por el hecho de que justamente la pandemia, si no hubiese esta pandemia, entonces eso no estuviese sucediendo. Entonces es muy, muy, agradezco mucho por esto, y siempre estoy agradecida por cada momento y en donde quiera que estoy. Bueno, eso es lo que quiero agradecer de todo día a día que estamos aquí, ¿no? Entonces la fundación tiene mi apoyo, pero como desarrollo de emprendimiento, como base, como base. Yo les hago el flyer, yo les hago el video, yo les ayudo en esto. En lo que es el desarrollo empresarial, hay bastante conocimiento. Pero no, una vez más, solo esa parte. Lo del otro lado de medicina, de salud, al instituto. ¿Ya? Y ¿qué más? Bueno, Rosy, ahora tú ya nos explicaste cuál es tu emprendimiento, cuál es tu trabajo para la fundación, tu apoyo para la fundación. Ahora, ¿qué tú nos recomiendas en este momento? ¿O qué quieres decir al público sobre tu propio emprendimiento? ¿Qué es lo que tú brindas? Ya lo dijiste, pero un mensaje, un consejo para los que te están viendo respecto a tu emprendimiento. Bueno, desde mi propio emprendimiento. Lo que, justamente en este momento y en cualquier situación crítica que una persona se encuentre, ya sea, este, bueno, casi siempre tiene que ver con la salud, siempre es importante tener en cuenta que en el momento crítico que estamos, es necesario poder, o sea, es posible salir de una situación crítica. No se diga que si ya está porque ya se va. En ese momento se puede salir. Porque todo lo que una persona en ese momento tiene, está, o sea, está así como llevada, vamos a decir, comprimido su cerebro y todo está en ese momento. Es bloqueada. Es bloqueada por medio de los miedos, por saber que, o sea, por pensar que va a morir, entonces lo que hacemos es que bloqueamos más el cuerpo. Entonces ya no, ya no, ya no hay una circulación normal, ya no hay un, un, este, un funcionamiento normal del cuerpo. Entonces por eso la gente piensa que necesita ayuda extra. Y a veces, y sí es necesario a veces en esos casos una ayuda extra. Pero también la persona se puede autoayudar en ese mismo momento. Se puede autoayudar porque todo lo que un cerebro necesita en tiempo de crisis es darle a oxígeno a su, a su cerebro. Y darle el funcionamiento completo a su cuerpo. Entonces la gente puede sobrevivir otra vez. La persona puede sobrevivir y no dejarse, al menos si es que quiere vivir, no se deja ir. Pero si es que dice, no, ya no quiero estar aquí, no tengo nada que hacer aquí, entonces ya no hay nada que hacer por él. Ni siquiera los mejores doctores van a poder hacer algo por él. O sea que en sí. Es importante que tengan en cuenta, sí, que, o sea, que en este momento de crisis, la respiración es muy importante. Y la respiración que un ser humano necesita es la que nosotros mismos podemos tener en nuestro, o sea, por nuestro olfato, por nuestra nariz. Vamos a decirlo de una manera diferente. Y la calma. Mantener la calma que todo lo que sucede en el mundo está sucediendo, pero no en nuestro mundo. En nuestro mundo que es muy chiquito. Esto es lo que nos tiene que importar, lo que sucede ahora, en este momento y a nuestro alrededor. Que si nos llenamos de todo lo que en el mundo está sucediendo, las redes sociales son muy buenas para muchas cosas, como por ejemplo un emprendimiento, como por ejemplo para comunicarnos. Pero hay muchas cosas que no nos sirven como seres humanos. Por ejemplo hay muchas, este, basura, vamos a decir, basura. Yo podría decir pensamientos negativos, estrés, todo lo que nos puede, que tenemos que sacar de nuestro pensamiento, de nuestro cuerpo. Más bien en este tiempo, el tiempo de cuarentena, es un tiempo perfecto, es un tiempo perfecto para saber qué estamos haciendo bien conmigo mismo, qué estoy haciendo bien conmigo mismo y qué no, en qué he querido hacer y qué no. O sea, es el tiempo, es el momento, es esto lo que necesitamos, esto. Ahora que si en este momento no tenemos los ingresos que teníamos antes, bueno, no están. Entonces, pero ¿qué tengo? Durante toda mi vida he trabajado para tanto, tengo una casa, tengo esto, tengo esto. Y hay que pagarla, sí, hay que pagarla. O sea, hay muchas instituciones, ahí está el gobierno, está todo a nuestro alrededor, el cual, o sea, el gobierno que creó el país, el gobierno que creó la casa, tienen, es necesario que se, o sea, no es necesario, tienen que ayudarlos. Si se toca la puerta en el lugar indicado, les van a ayudar en cualquier país. Pero si nos quedamos así tranquilos, sin poder comunicarles, pues, lo siento que hay nadie, va a poder ayudar a nadie. O sea, que el esfuerzo tiene que ser de la propia persona también, tiene que tener decisión propia, en todo, en todo, absolutamente todo. En todo emprendimiento, en todo, sí, cosa que quiere realizar. Sí. Eso es muy importante. Y principalmente, como dije, en la salud, lo principal es que la persona sepa qué es, o sea, qué es, es verdad que yo no puedo, es verdad que yo, o sea, que necesito de tanto para yo. Este momento se está viendo qué es lo que se necesita. Necesito de tanto para yo crecer, ¿a dónde quiero ir? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿A dónde quiero ir si todos los días estoy aquí? O sea, eso es, son momentos de observación, de reflexión y de saber de qué, que la enfermedad está ahí por una, por un motivo, por una razón. ¿Qué? O sea, preguntarle a ella misma. A veces yo digo, recomiendo mucho, pregúntale qué estás haciendo acá, qué es lo que quieres que yo haga por ti. Si es una enfermedad y está con mi cuerpo, es una compañera más. Así es. Entonces, con ella, preguntar y hablar y escuchar, investigar, eso es muy importante, porque a veces, el 99.9% de los seres humanos pasamos caminando sin ni siquiera saber para qué hacemos lo que hacemos durante el día. Estamos como pilotos automáticos. Como el auto, porque cuando es un auto, el auto va donde tú lo llevas. Entonces, eso es. Entonces, el emprendimiento propio, el desarrollo propio del propio potencial, es eso. Tomar las riendas de tu propia vida. Tomar las riendas de tu emprendimiento como lo hizo, como lo han hecho mucha gente. No todo el mundo, porque no todos son... No son los rayitos del sol. Sí, no pasa nada. No todo el mundo, pero es necesario que en un emprendimiento poner fuerza consigo mismo. Y también, salud, como dije antes, la fase cero del emprendimiento, es desde una salud. Porque cuando una persona está bloqueada, ¿qué es lo que yo hago? Le hago un plan con cinco o seis audios y le digo, bueno, esto en base a la persona, en base al bloqueo, en base a la situación. Y solo se puede ayudar. O sea, que ese es el emprendimiento o ese es el trabajo profesional que tú ofreces para la persona que desee recibir tus... Que busque el instituto. Y no solo mi servicio. Tenemos, como dije, cuatro más médicos profesionales, investigadores que se van a unir. O sea, que ahorita estoy también en planificación. En ese trabajo muy bien. Sí, para la próxima semana ya introducirlos a todos ellos, pero ellos vienen desde mi instituto y ya no desde la fundación porque eso no ofrece la fundación. No, eso no. O sea, ya tenemos que también estar bien conscientes lo que es cada emprendedor con su propio emprendimiento y lo que es la fundación. La fundación MEVIF es el apoyo mutuo entre emprendedores. Entonces, muchas gracias, Rosy. Está el sol de los rayos porque como que se nos está yendo la pantalla. Bueno, entonces, muchas gracias, Rosy. Hemos tenido un momento muy lindo, muy instructivo, muy ameno. Gracias a ti, Glenda. Gracias a Glenda, la directora, el apoyo incondicional. No, no, la directora, digo, la tesorera. La directora, la tesorera. Gracias a Glenda está todo el tiempo ahí. Está dando lo mejor de ella para que esta fundación funcione. Y gente como ella, pues, siempre con apoyo como el de ella, siempre se va a salir adelante. Y eso es lo que brinda la fundación. El apoyo es mutuo. El apoyo es mutuo. El apoyo es mutuo. Y eso es la fundación. Trabajamos todas desde el sentir, desde el aquí y el ahora, desde nuestra actitud. Una actitud positiva, una actitud de emprendimiento. Y eso es lo que ofrecemos. Y bueno, así como Rosy, cada uno tiene nuestro emprendimiento, estaremos día a día, semana a semana con ustedes. Una emprendedora por cada día o dos emprendedoras. Bueno, según como dé la plataforma de la fundación. Ok, muchas gracias. Nos despedimos. Rosy, ¿quieres agotar alguna otra cosa? Sí, déjame ver si hay alguna pregunta por ahí. Bueno, al parecer no veo nada. Ok, vemos que están ahí viendo, bueno, igual. Cualquier cosa, vamos a dejar grabado este video ahí por la página MEVY y lo vamos a compartir. Muchas gracias, hasta la próxima y que tengan un lindo día. Bueno, gracias, gracias a todas. Gracias al grupo MEVYF y a todas las emprendedoras que están haciendo que este proyecto fluya. Y si va a fluir, va a estar fluyendo, no es que va a fluir porque no sé, mañana, pero ahorita en este momento está fluyendo. Y ese esfuerzo y toda esa dedicación y todo lo que ha sucedido esta semana, se lo vamos a decir. Me saco el sombrero con todas ustedes chicas y chicos. Gracias, Rosy, muchas gracias. O sea, que no olviden que la fundación no es solo para chicas, es para cualquier persona que se quiera desarrollar por medio de ella. Bueno, un fuertísimo gracias, un fuertísimo abrazo. Gracias, Glenda, una vez más. Abrazo a la distancia porque no podemos, ¿eh? Tenemos que respetar la distancia. Cuídense todos y pues estamos por acá. Cualquier pregunta, ya saben, por medio de la fundación o si de salud, a mi instituto. Dejo por aquí el link. Gracias, Rosy. ¿Ya? Gracias. Bueno, chao, chao, gracias. Chao, chao. A ver, vamos a ponerlo por aquí.